Preocupación ha generado el resultado de la aplicación del examen único nacional de conocimiento de medicina y que en la región dejó fuera a más de 50 médicos que actualmente se desempeñan en el servicio de atención primaria. Hace dos años atrás estos doctores sabían que tenían que rendir esta prueba, pero lamentablemente, y aquí es una deficiencia del sistema, lamentablemente la gran mayoría de las comunas por su precariedad económica, lamentablemente tienen que optar la gran mayoría por doctores extranjeros y hoy día estamos viviendo estas consecuencias. Lo más importante es que el ministerio nos mande parte de estos 350 doctores y ojalá no en abril, ojalá en marzo. A través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales se comunicó que en abril próximo se contará con 350 médicos que serán enviados a distintos puntos del país para suplir la falta de médicos que se genera a través del resultado del examen de acreditación de conocimientos. Se puede producir un problema sanitario, básicamente porque la cantidad de atenciones médicas que hacen estos doctores son bastante importantes, por lo tanto se va a empezar a ver listas de esperas considerables y obviamente que para nosotros lo primero es que estos doctores tengan un plazo nuevo para volver a rendir esta prueba y que adicionalmente el ministerio nos mande estos doctores que son especialistas que vienen a suplir estas falencias que hoy día tenemos. En San Rafael no tienen esta complicación, pese a ello la alcaldesa Claudia Díaz concordó con el alcalde de Pelarco al señalar que se hace necesario otorgar una nueva oportunidad a los médicos para rendir el examen y así acreditar sus conocimientos. Y lo que hoy día se va a pedir es poder dar un plazo un poco más para que ellos puedan hoy día poder cubrir esta dificultad porque hoy día para la región del Maule los doctores extranjeros son los que nos han otorgado también, no desmerecer los chilenos, pero yo hoy día en San Rafael tengo dos chilenos y dos venezolanos porque cuesta mucho encontrar mano de obra en lo que es medicina para las comunas rurales y pequeñas como nosotros. La autoridad insistió en que hoy es más conveniente contratar a un médico extranjero que uno nacional porque son ellos los interesados en trabajar en las comunas rurales.